¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esto es Emanuel Asesorías y aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un vídeo de matemáticas, específicamente es de geometría analítica. Vamos a obtener la pendiente y la intersección. En geometría, la pendiente, como en matemáticas, se denota por la letra M y la B es la intersección. Y tenemos las siguientes ecuaciones. Entonces, cuando tú veas en matemáticas, X más Y igual a 0, X menos Y igual a 0, X menos Y igual a 0, se dice que es la ecuación de la línea recta en forma general, pero debemos de transformarla a esta. La ecuación estándar dice que Y es igual a MX más B. ¿Qué dice esta fórmula? Que debemos de despejar la Y. Y el término que quede con la X es la M, que es la pendiente. Entonces, vamos a despejar. Queremos despejar la Y, bajas el Y y acá tenemos el 0. El 0 lo bajas. El menos 4 está restando y la X está sumando, porque la X si no tiene signo es como si tuviera un positivo. Primero removemos a la X. La X está positiva, al otro lado pasa negativa. Y el menos 4 está restando, al otro lado pasa a sumar. Bajamos la Y y primero escribimos la X. Y dices 0 más 4, pues nos queda 4 y ya. Esta es la ecuación en su forma normal de la línea recta. Por comparación, Y es igual a MX más B. Entonces, la Y es la Y, la X es la X y la B es el 4. Puedes decir que la pendiente es este menos y sabes que la X tiene un 1. La pendiente es menos 1. Resultado correcto. Y la B, por comparación, es 4. Se dice la intersección de la recta. Siguiente ejemplo. Vamos a hacer el inciso B. Ubicamos a la Y. La bajamos con todo y signo. Bajamos el 0. El 2X está sumando, al otro lado pasa a restar. Y el 5 está sumando, al otro lado pasa a restar. Bajo menos 5Y. Primero escribo el resultado de la X. Me da menos 2X. Y 0 menos 5 es menos 5. Ya se parece a esta ecuación. Pero el menos 5 hay que pasarlo a dividir. Queda así, pon atención. Bajas tu respuesta. Y este término va a pasar con los dos términos abajo. De multiplicar a dividir con el mismo signo. El menos 5 está multiplicando. Cuando pasa a dividir a ambos términos. Y divides o cambias los signos usando la ley de los signos. Menos por menos es más. Te quedó 2 quintos X. Menos por menos es más. 5 entre 5 es 1. Ahora sí, ya esta forma se parece a la de la recta. Y es igual a MX más B. Por lo tanto, dime quién es la M. La M es 2 quintos. Lo puedes escribir. La pendiente para este problema es 2 quintos. Y la B, por comparación, la B es 1 positivo. Resultados correctos. Siguiente ejemplo. Inciso C. Ubicamos a la Y. Aquí está. La bajas. El igual a 0 siempre lo bajas. La X está sumando, pasa restando. Y el 8 está sumando, pasa restando. Bajas. Menos 3Y. La X va primero. Y 0 menos 8, pues es menos 8. El 3 va a pasar con los dos términos a dividir con todo y signo. El menos 3 multiplica, pasa a dividir a ambos signos. Y ya simplificas las fracciones. Tú sabes que esta X es como si tuviera un 1. Menos por menos es más. Te queda un tercio de X. Menos por menos es más. Te queda 8 tercios. Esta es la ecuación. Si la comparas a la ecuación normal, Y es igual a MX más B, ya queda idéntica. La Y es la Y. La X es la X. Por lo tanto, la pendiente M es un tercio. Y la B, que es la intersección, por comparación, la B es 8 tercios positiva. Son las soluciones. Siguiente ejemplo. Inciso D. Bajas. 5Y es positiva. ¿Te das cuenta? El 0 ya ni lo escribas. El 3X está sumando, al otro lado pasa a restar. El menos 10 está restando, pasa a sumar. Bajas 5Y, bajas menos 3X más 10. El 5 está multiplicando, pasa a dividir a ambos términos. Entonces ya te queda la Y sola. Y, pues, separas en fracciones 3 quintos negativo por X. Y acá simplificas. 10 entre 5 se puede simplificar. 10 entre 5 es igual a 2. Esa es la ecuación normal. Por comparación, me dices que la M es 3 quintos negativo y la B es el término independiente. Positivo. Pendiente e intersección. Siguiente ejemplo. Aquí vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Como tienes una fracción, pues no importa que tengas fracción, la despejas a la Y. La Y tiene aún 3Y. El 0 ya ni lo escribas. El 1 medio es positivo, al otro lado pasa negativo. Y el 5 está positivo, pasa al otro lado restando. La Y, bajas, menos 1, medio X, menos 5. Y fíjate, este 3 pasa a dividir a ambos términos. Aquí debemos de usar la ley de extremos por extremos. Tú sabes que este 3 es como si abajo tuviera un 1. Multiplicas 1 por 1, menos 1. Y 2 por 3, te queda 6. 1 por 1, 1, negativo. Y 2 por 3, es 6. Se pone abajo de la X. Y bajas el menos 5 tercios. Esta es la ecuación. Que queden fracciones, no te dé miedo la fracción. Por lo tanto, puedes ver que la M es igual a menos 1 sexto, es la pendiente. Y la B es igual a menos 5 tercios, negativo. Siguiente y último ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, aquí ya es incómodo tener dos fracciones. Vas a abrir un paréntesis. Y tú sabes que este 4 es como si tuviera un 1. Multiplicas los números de abajo. 5 por 3, por 1. 5 por 3 es 15. Por 1, 15. Y vas a multiplicar todo por 15. Lo que vamos a hacer es mejor. Nos va a eliminar las fracciones. Bajas el menos. Divides 15 entre 5, es 3. Por 2, es 6. Se deshizo la fracción. Más. Divides 15 entre 3, es 5. Por el 1 de arriba, es 5. Divides 15 entre 1, es 15. Y lo multiplicas por el número de arriba. 15 entre 1, 15 por 4, 60. Aquí va 5Y. Ahora sí, podemos despejar normalmente. Quedaría aquí 5Y. El 6 está restando, pasa a sumar. Y fíjate, acá ya teníamos al 60. ¿Te das cuenta? Este 60 ya está a la derecha. Solamente lo bajo y le pongo su signo. Y despejo. 6X. El 5 pasa a dividirlo. Y 60. El 5 pasa a dividirlo. Y simplificas las fracciones hasta donde se pueda. Y es igual. 6 quintos no se puede. Por lo tanto, 6 quintos es la pendiente. Más 60 entre 5, me da 12. Este valor es la B, la intersección. Y así en Emanuel Asesorías, te expliqué paso a paso muchos ejemplos de cómo calcular la pendiente y la intersección con el eje. Suscríbete a Emanuel Asesorías. Dale like y te envío saludos desde México. Gracias. 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 Gracias.